Música Ya llegamos y se escucha, se escucha que se están probando Estoy emocionado, me siento como Y acabo de ver a mis amigos Y como que no nos vieron ni se fueron corriendo Así que pues está bien Voy a grabar Todo lo que se ve allá Donde me vengan Metiendo un strike por Por el sonido Voy a llorar Pues ya era un festival de ganancia Aquí bien felices Por no ver nada Ya que estamos aquí Voy a aprovechar para darles saludos a tres personas Que me lo pidieron A mi rata rorro WTF la cámara tiene la... Antes de que empiece el festival Faltan dos horas Una es a mi rata rorro A Andrea Musa Y a Omar Alex Vigaona Un saludo mens Los quiero Ahorita me acordé que les tengo que mandar saludos Así que bueno Mamalón Pues nos tocó estar hasta adelante Grito porque no sé si me escuche Saludos Saludos para Valeria Saludos americanos Saludos para Vinånit Saludos para Vinånit Yo soy Paul Soy golante A la vela No hay gingas Diján de ti Dani Ch Fall ¡Gracias! 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 ¡No me digas en tu vida! ¡Puñetero! ¡Un ser flojo! ¡Pinche Grigoro! ¡Pinche Grigoro! ¡Puñetero! Se escucha música pero no toca a nadie ese güey el baterista tocó en verga a la verga si está mamando 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 ¿Quién sigue güey? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue güey? ¿Quién sigue? ¡Quién sigue mi visión! ¿Quién sigue acá? ¿Quién sigue güey? ¡División! ¡División pinches minúscula! ¡Javier Blaine! ¡Vamos! ¡División! 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 A ver estimado, ¿qué falta? Falta una guitarra No, faltan dos Sí, faltan dos guitarras ¡División! El dueño de división ahorita se llevó la guitarra Sí, se llevó la guitarra ¡Hola! ¡Saludos! ¡Digi Memoria! ¡Adiós! ¡Bravo! 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 ¡Desconectable, humanos como tú! ¡Aquí no hay! ¡No hay! ¡Desconectable! ¡Están de guapo, güey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Desconectable, humanos como tú! ¡Desconectable, humanos como tú! ¡Desconectable, humanos como tú! Desconectable, humanos como tú! ¡Desconectable, humanos como tú! ¡Zinoctable, humanos como tú! ¡Uh!ätzlich ¡ Yasum! ¡Desco Caso! ¡Gracias! 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 Gracias por aguantar esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por aguantarnos aqui! Caso Maduro State лег my... ¡Gracias! ¡ PROFIETIA!" ¡Gracias! 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 ¡Tú, güey! ¡Che! ¿Experiencia de romper madres, güey? ¡Ah! ¡Tú, güey! ¿Cómo te lo pasaste? ¡Comper madres! ¡Chido! ¡Qu renew it! A ver, ¿cuáles te los estudiantes? ¡ ¡Ahh! ¿10 horas? ¡10 horas! ¿Desde las 2 hasta las 12! 10 horas 10 horas cada segundo cada segundo un verga así el de los chetos el de Linky Park el que se murió de Revillo para venir a ChetoGard si bueno mas por mi porque iba a venir no voy a venir Erick no veo la cara de nadie con el flash oh no mames yo tampoco bueno chicos espero que les haya gustado este video no se cuanto vaya a durar igual me meten un strike por la musica pero esperamos que les haya gustado todo si mi mamoo yo soy de chile a mi tambien me gusto y bueno estoy viendo a Malon y bueno nos vemos en otro video nos dejo con Pepe we que va me amo we una ¡Avienta tus camisas!